Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Somos el programa de Magíster y Diplomados en Estudios de Género de la Universidad de Chile. Y justamente el día de hoy nos encontramos junto a las compañeras aquí, feministas todas, para conversar, para discutir, para ahondar sobre los temas que nos convocan. Justamente, Género y Políticas Públicas, para eso queremos presentar a cada una de quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a ir por parte, en primer lugar se encuentra Loreto Tenorio Pangui, ella es antropóloga y tutora de Diplomados en Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También se encuentra Andrea Poblete, que es dirigente del ANFUSEM del CERNAMEC de la Región Metropolitana. También está Antonia Orellana, es periodista, feminista y candidata a constituyente del Distrito 10. También nos acompaña Claudia Svún, que es core de la Región Metropolitana y directora nacional ANEF Chile. Y Natalia Corrales, dirigente sindical y candidata a constituyente por el Distrito 7 de la Coordinadora Feminista 8M. Muy buenas tardes compañeras, quisiera darles el pase para que entreguen palabras iniciales, así que bienvenidas a todas y a todos quienes nos van a acompañar. En primer lugar, Loreto, tienes la palabra. Hola a todas, todos, todos quienes están mirando las redes también, agradecer la invitación, agradecer la instancia que está necesaria en este momento que estamos viviendo como país, como sociedad, y agradecer a las panelistas que se hayan sumado hasta con nosotros. Muchas gracias por tus palabras, Loreto, también. Y bueno, continuemos con las presentaciones. ¿Algunas palabras iniciales, Andrea? Sí, claro. Hola Montserrat, hola compañeras ahí del panel, que nos hemos encontrado en marzo en hartos espacios, y coincidimos en hartos espacios, y sobre todo saludar a quienes nos escuchan ahí al otro lado de la pantalla. Obviamente agradecer la invitación del programa de Magister y Diplomados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y me parece súper interesante la conversación a la cual nos convocan en el marco de las políticas públicas y género, en este contexto de proceso constituyente, ¿no?, en el que nos encontramos, y desde donde la Coordinadora Feminista, a través del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas, del cual soy parte, ha construido, perdón, claves fundamentales para su comprensión, para su desborde, para el contenido también de ese espacio, y en representación también de la Asamblea de ANFUSEM de la Región Metropolitana, trabajadoras y trabajadoras del Servicio Nacional de la Mujer y la Quea, el género de aquí de la Región Metropolitana, yo estoy en la Metro, también hemos construido bastantes claves de cara a la situación también, del trabajo y el rol del Estado en materia de las políticas públicas y el género, así que muy agradecida de compartir este espacio, y, bueno, atenta ahí a cómo se va dando la conversación. Muchas gracias a ti, Andrea, por tus palabras también, y bueno, ahora damos el paso a la colega también, Antonia, y candidata a constituyente. Hola a todos, a todos. Bueno, primero quería agradecer al programa por haber organizado esta discusión, que es más que contingente, y creo que en el curso de ella va a quedar mucho más claro eso, también a las personas que están conectadas, escuchando, o quienes lo van a escuchar en diferido también, porque queda en el Facebook. Y, nada, pues, toda la disponibilidad aquí para poder conversar respecto a esto, más allá, cierto, de las fronteras disciplinares o de la academia, sino también desde los activismos, desde los movimientos, y desde quienes trabajamos políticamente por superar esta situación. Así que eso, gracias. Así es, gracias por tus palabras, Antonia, y ahora procedemos contigo, Claudia. Unas palabras iniciales para quienes nos acompañan. El mute. Verdad, ahí sí. Muchas gracias, Montserrat, por la invitación. Hola a todas y todos hoy día. Felicitarlas también por esta instancia. Me alegra mucho encontrarme con compañeras aquí, que nos encontramos no solo en marzo, sino que siempre a lo largo de todo el año, compañeras dirigentes sindicales también. Yo voy a hablar desde dos ámbitos de acción que a mí me compete trabajar, como funcionaria pública, primero que nada, como dirigente sindical de la confederación más grande de Chile, que agrupa 80 mil trabajadoras y trabajadores del sector público, desde también mi rol de consejera regional, desde cómo vemos las políticas públicas, con un enfoque de género en la región, con un enfoque de descentralización. Así que muy feliz también de aportar con esa mirada de lo que existe hoy y cómo lo podemos transformar también precisamente para disminuir esas brechas que hoy día nos aquejan a todas las mujeres. Gracias, Monserrat. Así es. Gracias a ti, Claudia. Y bueno, ahora damos el paso a Natalia para que actives tu micrófono, por favor. Hola, gracias por la invitación. Qué gusto estar con compañeras conversando sobre políticas públicas y género y un agrado también estar con mis compañeras del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas, con las que hemos dado luchas permanentes. Como decía la Claudia, no solo nos encontramos el 8 de marzo, sino que estamos a diario lidiando contra este modelo que de una u otra forma todos los días, ¿cierto?, nos precariza y nos violenta. Así es que, bueno, más que agradecida de la invitación y contenta acá desde región, desde Valparaíso, les mando un cariño a todas ustedes y a quienes nos están escuchando. Así es, y desde Valparaíso y de todo Chile y quizás de todo el mundo prontamente también podrán ver este video que estará disponible en nuestras redes sociales. Nosotros ya hemos manifestado, somos el programa de magíster y diplomados en estudios de género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y este espacio se crea principalmente para promover el conocimiento, para promover la formación en torno a los estudios de género y cómo justamente esta temática es tan importante en estos días, es tan importante en la palestra pública porque debemos debatir en torno a temas de género y para eso tenemos a las especialistas del día de hoy y, bueno, nosotras teníamos un programa más o menos, pero quisiéramos hacer un cambio. Vamos a presentar medianamente y vamos a partir de inmediato con las preguntas porque desde ya nos llegaron preguntas por interno, así que vamos a partir contigo, Loreto, pero primero quisiera presentarte. Loreto, eres antropóloga de la Universidad Austral de Chile, magíster en estudios de género y cultura, mención ciencias sociales de la Universidad de Chile, te desempeñas como asistente de coordinación y tutora de los siguientes diplomados, que es diplomado de extensión género y violencia y los diplomados que recordamos a todos quienes nos acompañan, se encuentran abiertas las postulaciones, diplomado postítulo a distancia en estudios de género con especialidades en desarrollo, políticas públicas, masculinidades y educación y el diplomado de postítulo semipresencial en teorías de género, desarrollo y políticas públicas. Vamos a partir de inmediato y quisiera preguntarte, Loreto, tu área de especialización y estudio se vincula específicamente con temas de violencia de género. ¿Cómo crees que estas instancias como el conversatorio y los diplomados que estamos promoviendo a partir de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de Chile nos ayudan a fortalecer un sistema que priorice las políticas públicas y se tome, se aborde la violencia de género en un sistema que ampara y rige esta situación? Bueno, para partir, como contar un poco que tanto los diplomados como el maquice de género son espacios que no son tan como de academia dura, de evaluaciones permanentes, sino que son más espacios de reflexión, de conversación, de aprender y desaprender también muchas cosas que traemos como seres, como personas culturales, socializadas en ciertos espacios y también son espacios muy personales, yo me creería a decir, donde como estos temas de género nos pasan, no es una cosa abstracta que estudiamos, sino que nos pasan por nuestros cuerpos. entonces también llega a ser muy personal y muy biográfico estudiar creo que los temas de género. Y esta conexión con las políticas públicas como que siempre que tanto en los diplomados como en el maquice hay siempre un cuestionamiento a todos y principalmente como a los Estados. Sabemos que el Estado no es una cosa natural que viene con la sociedad desde los inicios del ser humano, desde las vidas de las seres humanas, y sabemos que el Estado no es neutro en temas de género. Entonces primero cuestionarnos eso, que el Estado no es neutro en temas de género, ni en temas de raza, ni en temas de clase social, se rige por ciertos parámetros que han sido impuestos también en un territorio donde antes también habían otros pueblos originarios, y ahí me salió la antropóloga, con otro tipo de relaciones de género, entonces creo que hay un cuestionamiento primero a eso, a la figura del Estado, y también a las políticas públicas, y ahí nos agarramos harto de los movimientos feministas, que sabemos la experiencia que sin movimientos de mujeres, sin movimientos feministas, no pasaría lo que está pasando ahora, y Chile tiene una larga data en la década del 30, en la época de la dictadura, las mujeres organizadas, la red chilena contra la violencia sobre las mujeres, entonces como que vamos como viendo todos esos movimientos y cómo han ido influyendo en las políticas públicas, como lo decía una compañera, para, bueno, si pensamos el género como una relación de poder, y la violencia específicamente como una relación de poder y de subvención hacia las mujeres y hacia las disidencias, la idea es transformar y revertir estas relaciones, ¿cierto? Y creo que en estos espacios de conversación, de los quilos, del diplomado, apuntamos a eso, no apuntamos solo a la teoría, sino también a la transformación de estas relaciones, lo cual es una tarea no menor, muy difícil, pero que hemos tenido algunos resultados, lo vemos como desde el mayo del 2018, que partió en Valdivia y yo soy valdiviana y siempre menciono eso, cómo las mujeres logran un poco ir cambiando lo que se discute en el espacio público, principalmente pensando también en temas de violencia que se hace una década atrás, era algo que se pensaba que era algo privado, un problema entre cuatro parejas y de ahí como con el regreso a la democracia se crea el Fernán, hay una ley que, bueno, es muy criticada porque también tiene un modelo de género que en un principio apuntaba como la reconstitución de la pareja, ahí como protegiendo a las familias, no a las mujeres, y bueno, ahí vamos avanzando creo que de a poco, pero siempre, claro, apuntando a estos espacios a la transformación. Tomando como referencia también lo importante que es formarse en torno a las políticas públicas, hoy conocemos que hay ciertos diplomados, que hay magíster en el ámbito educacional, pero es difícil encontrar alguno que se especifique en temas de género, violencia de género, y justamente por eso también quisimos realizar este conversatorio porque creemos que es una instancia sumamente interesante para conocer y ahondar en cómo se vincula a la sociedad el tema de la violencia de género, los temas de género en sí, y bueno, con toda su perspectiva. Muchas gracias por tu presentación, Loreto, también, y bueno, a continuación viene nuestra compañera que es antropóloga social, diplomada en género, derechos humanos y políticas públicas, máster en gerencia social para el desarrollo Flaxo Chile, trabajó nueve años en la fundación Prodemu como gestora y luego como directora provincial en Talagante, actualmente trabaja en Cernamec, en la región metropolitana, en el área de violencia contra la mujer y ha desarrollado su trayectoria en talleres para mujeres, capacitación a funcionarios públicos, coordinación intersectorial, gestión e implementación de programas y proyectos. Justamente, quisiéramos preguntarte, Andrea, desde tu experiencia como dirigente sindical de Cernamec, ¿cómo ves internamente la discusión en torno a las temáticas de género y las políticas públicas? ¿Observas o se percibe la voluntad política en las autoridades para mejorar la experiencia en torno a las políticas públicas vinculadas al género? Mira, te agradezco un montón la pregunta porque nos permite también poder difundir y visibilizar un relato que contiene un profundo contenido político también de cómo hemos configurado la comprensión del rol del sindicalismo en el espacio público y específicamente el rol que tiene el sindicalismo que hemos construido desde la región metropolitana en orientación a las políticas públicas que desarrollamos en materia de género y desde ese lugar claro, como esta visión crítica un poco que Loreto hablaba desde los espacios académicos de formación y de articulación de teoría de acción que se generan en el ámbito universitario también por suerte hemos ido avanzando ya desde una historia en la en la en la en la región metropolitana en poder darle esa clave también desde poder generar análisis críticos también en orientación a recomendaciones en orientación a cómo el Estado debe hacerse parte en poder mejorar de manera robusta la forma en la cual se implementan las políticas públicas y desde ahí yo podría desarrollar dos ejes fundamentales en primer lugar lo inseparable que es la implementación de políticas públicas en materia de género y los avances en aquello respecto a quienes implementan esas políticas que también están implicadas en la materia de los avances sustantivos en el marco de los derechos laborales por los cuales se implementa la cantidad de programas que ejecuta el Cernamés es decir que existe una contradicción que pareciera ser una contradicción estructural y que también tiene que ver con la voluntad política en donde muchos de aquellos aspectos que la política pública ha ido desarrollando en el ámbito de las brechas laborales los derechos laborales de las mujeres el fortalecimiento de las autonomías económicas que son centrales y que nos parece muy bien que aborde están separadas de las condiciones materiales en las cuales se desarrollan esas diferencias es decir nosotros tenemos una posición que quizás hace una relectura no tan solo desde el ámbito de las divisiones de género desde lo sociocultural sino que las condiciones materiales en donde se dan esas diferenciaciones y en ese sentido y al igual como lo ha elaborado desde el movimiento feminista específicamente estoy pensando en el movimiento feminista al cual pertenezco que es la coordinadora 8M como en el marco del contexto capitalista y de un estado neoliberal existe una contradicción muy grande que y desde ahí como que el momento histórico de la constituyente es una posibilidad no todas de poder como superar esta condición respecto a que existen condiciones estructurales de las cuales se implementan las políticas públicas y desde ese lugar ponemos harto foco también en quienes son los y las trabajadoras que están en la cadena de implementación de las mismas y por eso voy como a esta idea de la contradicción finalmente de lo que el ministerio y el servicio trabaja en materia de autonomía y disminución de brechas en su oferta pública que efectivamente han habido avances pero son avances en un contexto estructural y la condición también de las y los trabajadores pero la mayoría son las trabajadoras que ejecutan esta política pública desde ese lugar nosotros hemos contribuido un relato un contenido una impugnación también a que si bien esas trabajadoras y trabajadores no son representados por las organizaciones de funcionarios y funcionarios porque no son funcionarios directos del servicio ni del ministerio a propósito del estado subsidiario y de que estos programas se ejecutan a través de convenios con municipios y con fundaciones ahí por ejemplo hemos focalizado nuestra atención a como todas estas autonomías y derechos laborales que promueve la política pública en el marco de quienes implementan no se cumplen y desde ese lugar uno de los contenidos de nuestro trabajo también tiene que ver con visibilizar la necesidad de mejorar esas condiciones por ejemplo de las trabajadoras honorarias que ejecutan la política pública en materia de violencia ¿no? desde ese lugar siento y con esto como cerrar la idea de que este sindicalismo que hemos ido avanzando en construir desde la FUSEM de la región metropolitana y que también se condice mucho con el programa que hemos levantado desde la coordinadora y desde el comité de trabajadoras y sindicalistas es poder situar las diferencias de género en el marco de un sistema de pensamiento dominante que es el patriarcado pero en el contexto material en donde se desarrolla qué es el capitalismo y cómo eso agrava las condiciones y desde ahí se visualiza que hay fracturas pensiones y trampas por cierto en el marco de los despliegues de la implementación de estas políticas públicas y que desde ese lugar ¿no? a propósito de lo que decía Loreto como el Estado no es neutral el Estado también se sitúa en este espacio contextual también tiene un rol fundamental de recaracterizarse también y recaracterizar las condiciones laborales de quienes implementamos esta política y un poco desde ahí ha sido el sello de este sindicalismo insisto que hemos construido desde la asamblea que represento y también muy acorde al programa y a los ejes que hemos puntualizado en el ámbito del comité de trabajadora y sindicalista de cara a un nuevo carácter del Estado y la eliminación de este tipo de trabajo por ejemplo a honorarios que es un trabajo súper precario y se desarrolla en la incertidumbre también ¿no? Eso como primera idea desde la puntualización de lo gremial respecto a políticas públicas y género Sí, sí justamente y quería tomarme de la idea que mencionabas Andrea sobre el rol estructural también que toma el Estado y justamente yo quisiera vincular de nuestra panelista ahora de Antonia ella es periodista es candidata por el Frente Feminista de Convergencia Social a la Convención Constitucional por el Distrito 10 La Granja Ñuñoa San Joaquín Providencia Macul y Santiago y justamente por eso mencionaba lo de las características y el rol que toma el Estado el rol que toma también las políticas públicas si es que llegases a la Convención Constitucional Antonia tú como periodista feminista candidata a la Constituyente comprendes la importancia de las políticas públicas en torno a las temáticas de género al respecto ¿cuáles crees deben ser los puntos fundamentales que deben incluirse en la futura Constitución? ¿es posible que las futuras generaciones gocen de una Constitución feminista como muchas muchos y muchas queremos? Sí es una tremenda pregunta así que la voy a intentar responder en varios sentidos ¿ya? la primera es que además de ser militante del Frente Feminista de Convergencia Social yo soy integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres desde el 2015 como tal por ejemplo me tocó no sé apoyar en el registro de femicidios que realiza la red desde mucho antes que existiera la ley de femicidio y que en parte llegó a su creación y también me imagino que es algo que compartimos todas que es una experiencia que viene de declararse públicamente feminista que es conocer la violencia de las mujeres de tu entorno y tratar de apoyarlas en sus procesos de emancipación de la violencia y por lo tanto eso conlleva también enfrentarse a la ineficiencia de las políticas públicas del Estado y además trabajé bastante tiempo como monitora del programa 4 a 7 y puedo decir que no era ni siquiera tercerizada era cuarterizada creo que el 4 a 7 se licitaba a la 1 ONG que le prestaba servicio al municipio y uno de los monitores me subcontrataba a mí porque él no podía ir excelente modelo laboral y bueno respecto a eso primero quería decir que la red chilena contra la violencia de las mujeres elabora desde el 2007 un dossier informativo anual que está disponible en nuestra página web y que consiste en una sistematización de estadísticas públicas entregadas por distintas instituciones del Estado esto desde antes que INE tuviera su cierto apartado de género por ejemplo que es muy útil pero tal y como hemos advertido por años las cifras continúan reflejan continúan reflejando la negligencia institucional del Estado que pese al impulso feminista por desnaturalizar y denunciar las diversas formas de violencia y la necesidad de ciertos enfoques no ha incorporado por ejemplo herramientas efectivas para la prevención sanción y erradicación de la violencia y al mismo modo a razón de la ausencia de un concepto institucional global que acuñe todas las formas de violencia contra las mujeres no existen tampoco herramientas institucionales apropiadas para sistematizar la violencia específica que recae sobre los cuerpos de las mujeres sobre las niñas y también los cuerpos feminizados ni entonces si no tienes tampoco una forma de seguir esas cifras tampoco hay un mecanismo de transparencia institucional como le dicen en algunos espacios de políticas públicas de acontabilidad o rendición de cuenta que ponga a disposición de toda la sociedad la información que se recoge sobre el problema que es una cuestión urgente de problematizar y de transformar ya entonces quiero enfatizar porque además como periodista yo me especialicé con una beca cosecha roja en crímenes de odio que es muy difícil encontrar y poder dimensionar correctamente en una medida que digamos que es justa y adecuada metodológicamente las formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres solo un indicador de eso se suspendió durante plena crisis y agudización de la crisis de cuidado se suspendió la aplicación de la encuesta nacional de uso del tiempo en el INE ¿cierto? hay quien diría que era necesaria pero bueno ya entonces eso es una primera constatación ¿cierto? no tenemos un concepto unificado de violencia y más bien todas las metas de transversalización de los enfoques de género que se han aplicado como consecuencia de la firma de tratados internacionales a partir del 90 que digamos se firmaron en algunos casos 20 años tarde o 15 años tarde respecto al resto del mundo porque estábamos en una situación de aislamiento internacional por la dictadura esos programas de transversalización de enfoque de género quedaron más o menos como al quien vive ¿cierto? en las unidades que contaban con funcionarias comprometidas con la erradicación de la violencia o con misiones institucionales que lograran adecuarlas tuvieron un buen desempeño y en otras seguimos teniendo unas oficinitas de género como por ejemplo en el poder judicial que no han logrado permear el resto de la institución y un segundo una segunda cuestión que a mí me interesa enfatizar antes de entrar como de diagnóstico antes de entrar a hablar como sobre la constitución nueva ¿ya? hay que mirar cómo se ha abordado a las mujeres desde el Estado en Chile entonces podemos hablar de una primera etapa que es de inclusión a través del rol materno que todavía sobrevive sobre todo en los enfoques sanitarios y de salud pública ¿cierto? en que se aborda a las mujeres solo como madre que recordar y si revisamos los documentos historiográficos del debate sobre el derecho a decidir o el debate al aborto en los años 30 los principales lobistas por decirlo así los principales agentes además del propio movimiento de mujeres eran los salubristas públicos ¿cierto? y lo enfocaban a partir de la mortalidad materna entonces más bien era un enfoque en el que la salud de las mujeres era abordada a partir de la salud materna por ejemplo también si revisamos las primeras discusiones no por supuesto las organizaciones de trabajadoras pero sí de las que sí tenían más llegada la institucionalidad antes del voto como las sociedades de mujeres de la alta sociedad se preocupaban de que las mujeres trabajaran en malas condiciones porque las afectaba como madres ¿cierto? y así podemos seguir con una serie de políticas públicas desde los años 30 en adelante que nos abordan en tanto madres ¿cierto? y por lo tanto una completa invisibilización de toda nuestra humanidad plena que no se llena por un rol materno ¿ya? ahí podemos pasar ¿cierto? la época de dictadura y llegamos al momento de la subsidiariedad ¿cierto? en que se empieza a aplicar los principios de subsidiariedad del Estado consagrado en la Constitución de 1980 y desde entonces podemos mirar que aún incluso en esa institucionalidad fragmentada en miles de programas microprogramas iniciativas de organismos internacionales implementadas a través de bancos municipios universidades etcétera hay un enfoque que es el enfoque común a la transversalización de las políticas de género de los organismos internacionales que es el enfoque del empoderamiento y sobre todo del fortalecimiento de la autonomía financiera ¿cierto? como clave de la emancipación de las mujeres y ahí entramos en el problema ¿cierto? que han denunciado largamente investigadoras como Verónica Chil y otras también a nivel global Nancy Fraser por ejemplo respecto a cómo estos programas de empoderamiento en el fondo terminan por consolidar la figura de la mujer usuaria de los programas de asistencia subsidiaria cristalizando esa posición de la más precaria de las precarias ¿cierto? y además replicando visiones hay un estudio reciente de la universidad central no me acuerdo el nombre ahora pero que habla sobre los enfoques de las políticas como de emprendimiento de microemprendimiento que nosotras en broma con algunas compañeras de la red chilena de zonas rurales les decimos las carpitas de miel ¿cierto? que la clave de la emancipación está en el acceso a estos microcréditos de emprendimiento entre mujeres precarias en un país tan radicalmente desigual en que tu oportunidad de acceder a un buen trabajo está mucho más dada por tu capital social ¿cierto? por tus redes que por tu posibilidad de acceder a un microcrédito y entonces se forman redes de mujeres precarias que microemprenden y solidarizan entre ellas pero nunca logran superar su situación porque es el sistema el que está diseñado así y entonces ahora llegamos a este momento constituyente del cual además las mujeres tuvimos siempre un rol protagónico no y ahí me gusta a mí hacer una distinción porque creo que hoy el feminismo y para poder trabajar con unidad en la diversidad del movimiento feminista es importante reconocerlo el feminismo que vivimos hoy no le pertenece a una organización es un movimiento complejo diverso y muy inorgánico que en el fondo es una pregunta que recorre la sociedad en el que las mujeres se preguntan sobre sus condiciones y se politizan a partir de ello podríamos decir que es la puerta de entrada de drogas más dura en ese sentido y ahí el feminismo ha vivido un auge una politización y una masividad que no empezó el 2018 sino más bien ahí se consolidó hay que recordar grandes reactivaciones del movimiento feminista como la del 2008 la lucha por la pastilla el día después y los antecedentes respecto a educación no sexista que ya se encontraban en el encuentro del 2014 y entonces llegamos a este momento constituyente y supimos consolidar esa potencia feminista en una ganada tal como la paridad en la convención constitucional lo cual nos da ciertamente mejores condiciones objetivas ¿cierto? para poder disputar ciertas demandas clave de las mujeres pero corremos también el peligro de caer en la trampa de nuevamente solamente reconocer derechos sin transformar estructuras que los sostengan y ahí nuestra propuesta desde el Frente Feminista de Convergencia Social y la propuesta que hemos intentado hacer como espectro también que digamos trabajamos en una propuesta previa para el programa presidencial de Beatriz Sánchez por ejemplo en que ya hablábamos de Sistema Nacional de Cuidado de Cambio Constitucional también tiene que ver con dos cuestiones eje reconocimiento de derechos y en eso lo podemos dividir en reformular la idea de los derechos desde una perspectiva amplia y diversa de la humanidad no androcéntrica ¿cierto? y eso implica la reformulación del derecho a la salud que contemple los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por ejemplo dentro del espectro de las prestaciones de salud y que considera también de las identidades disidentes y diversas ¿ya? tenemos otra idea que es también la consagración de nuevos derechos que precisamente por esa mirada androcéntrica del mundo nunca habían sido contemplados como cuestiones esenciales de la vida como el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado ¿ya? y por otro lado la idea de la profundización feminista de la democracia ¿cierto? la radicalización de esta democracia a través de el deserrajamiento de los sellos que dejó Jaime Guzmán para impedir las transformaciones y eso incluye la transformación de la estructura política a través de la paridad en todos los órganos colegiados y electos pero no solo eso sino que también la posibilidad de entregarle voz a las comunidades y los territorios en las que también estamos ¿cierto? para que no sean unas pocas las que lleguen a poder ejercer su voz sino las muchas y por último y esto para nosotras es esencial que es la consagración de un nuevo régimen de lo público y de una nueva idea del Estado ¿cierto? no volver a las ideas del Estado de bienestar del siglo de la primera mitad del siglo XX que no contemplaron nunca a las mujeres y replicaron las formas tradicionales de la izquierda respecto al trabajo doméstico y a la cuestión de los cuidados sino y lo hemos dicho para simplificar un Estado cuidador que ponga los cuidados al centro ¿cierto? y que a través de esta idea de reformulación del ámbito público pueda entregar la base material sobre la cual se van a desplegar estos nuevos derechos sobre esas dos pilares pensamos el trabajo constituyente y esperamos poder trabajar para poder abrir una nueva etapa política para las mujeres en Chile no entendiendo el proceso constituyente como la culminación de algo sino como el inicio de un nuevo ciclo político eso gracias gracias por tus palabras Antonia y muy importante recalcar lo que tú mencionabas sobre la profundización de la democracia y la importancia de los representantes locales y justamente quería vincularlo con nuestra siguiente panelista que es Claudia Asbun ella es administradora pública fue parte del equipo fundador y sigue siendo funcionaria en servicio civil desde el año 2011 se ha desempeñado en cargos de dirigencia sindical en el sector público y bueno ella es core y en el ejercicio de dicha función es la presidenta de la comisión de control de gestión y la vicepresidenta de la comisión de mujer y género justamente vinculado a esto te queríamos preguntar Claudia tanto como core y dirigente nacional puedes observar cómo se generan esfuerzos o se restan en algunos casos en la mayoría de los casos por abordar temas de género ¿crees que la lucha sindical ha incluido o ha relevado la agenda en políticas públicas vinculadas a temas de género? Mira qué interesante la pregunta Montserrat mira yo creo que aquí lo fundamental es mirar esto con un enfoque sistémico ¿ya? y uno va haciendo camino al andar los cargos de consejera regional son cargos que hace muy poco son electos democráticamente antes eran de manera designada y cuando llegamos al ejercicio de estos cargos no existía la comisión de mujer y género y tocó implementarla y se implementa esta comisión de mujer y género y en un comienzo nos tocaba mi antecesora quien a mí me tocó asumir y reemplazarla quien la presidía mi compañera Lorena Estivales le costaba darle quórum a la comisión eso te marcaba de que estos temas no eran importantes hasta que logró instalar el concepto de que había que empezar a hablar de eso había que empezar a pensar las políticas públicas regionales con un enfoque de género y cómo proyectábamos o incentivábamos a que los diversos municipios y además los servicios públicos presentaran proyectos con enfoque de género hasta que el punto máximo llegó hasta hace poco que planteamos y se nos aprobó en conjunto con la directora regional del CERNAMÉX la aprobación para tres centros de violencia contra la mujer ya absolutamente insuficiente tres centros porque finalmente en la región metropolitana hay una escasez de este tipo de centros con un enfoque integral pero además desde el gobierno regional nosotros tenemos que dar la pelea constantemente de que cualquier proyecto venga con un énfasis centrado en precisamente generar externalidades positivas o cautelar externalidades positivas para poder incentivar el desarrollo de la mujer en la región faltan sin duda muchas iniciativas al respecto faltan mayor orientación hacia el emprendimiento de las mujeres hacia la salud mental de las mujeres hacia el enfoque de la vivienda y la calidad de la vivienda precisamente para tener entornos libres de violencia desde ahí nos ha tocado a las consejeras ir haciendo hincapié en que los proyectos vengan en esa índole que vayan con esa línea pero si no existieran mujeres en el consejo regional esto pasaría desapercibido esto no se generaría en cambio observamos que desde las políticas públicas y ya desde enfocado desde el área del trabajo y desde cómo en el sector público entregamos mayores condiciones laborales o nos enfocamos hacia un empleo un trabajo decente enfocado hacia la mujer si marca un antes y un después el que el que hubiéramos tenido una presidenta mujer eso es clave porque desde que asume Michelle Bachelet la presidencia que además el servicio civil se preocupa de las políticas de gestión de personas al interior del estado más o menos de manera contemporánea el servicio civil nace el año 2004 Michelle Bachelet asume el 2006 y empieza a aparecer una agenda en la cual se empiezan a incentivar temas que permiten empezar a trabajar al interior de los servicios públicos temas que instalen un trabajo decente también para las mujeres en cuanto a entregar mayores oportunidades el código de buenas prácticas laborales igualdad de remuneraciones en el mismo ejercicio del cargo oportunidad de acceso y es ahí también donde empezamos a observar cómo hay un aumento en el ingreso de las mujeres a la administración pública el movimiento sindical en ello también hace lo suyo para que para que esto empiece a se empiece a trabajar pero sin duda falta avanzar han habido transformaciones legales pero falta generar un cambio más profundo al respecto donde efectivamente existan más sanciones hoy día estamos carentes de sanciones ya sobre todo cuando hay situaciones de violencia al interior en los puestos de trabajo hay mucha letra muerta también al respecto ya hay mucha informalidad si bien en el sector público tenemos remuneraciones normadas por grados finalmente hay mucha asignación de carga laboral de manera informal donde precisamente las mujeres asumen mucho más teniendo grados inferiores que los hombres entonces existen normativas al respecto que regulan que esas cosas no ocurran pero en la eso es lo formal pero en la informalidad las mujeres siguen teniendo una diferencia gigantesca y además también hay mucha carencia en cuanto a que no existen externalidades positivas instauradas adentro de la administración pública para que las mujeres puedan acceder a mejores condiciones por ejemplo no hay cuotas de género para el sistema de alta dirección pública entonces tenemos que las mujeres postulan menos y acceden obviamente hay menos mujeres altas directivas públicas pero tienen mejores condiciones si bien postulan menos llegan más en proporción pero así todos siguen siendo menos ¿por qué? porque precisamente se atreven menos a postular es un tema también de que hay que incentivar y hay que generar políticas que permitan visibilizar el acceso a estos cargos asimismo también hay estudios que demuestran sobre todo ahora en la pandemia que las mujeres tienen en tiempo normal mucha más doble presencia que los hombres y ahora en la crisis con la pandemia sobre todo con la utilización del trabajo remoto las mujeres en un 60% asumieron las labores de cuidado y el trabajo doméstico que además se acrecentó con la pandemia y toda esa carga adicional fueron asumidas por las mujeres en el sector público eso se vio con mayor fuerza ya entonces además el techo de cristal también son temas que influyen en el sector público en el mundo laboral y hace que las mujeres accedan en menor medida a los cargos de alta responsabilidad hoy día hemos avanzado y las estadísticas dicen que efectivamente tenemos un nivel equitativo entre hombres y mujeres sin embargo las condiciones laborales no son las mismas como aplicaba en esta materia de informalidad en el sector público se gasta mucho menos en materias que tengan que ver con las políticas de enfoque de género y por supuesto también lo mismo en capacitación y en esas materias hoy día contamos con un proyecto que todavía no se conoce de reforma al empleo público donde las mujeres vamos a ser las que vamos a estar aún más perjudicadas al respecto este proyecto que está a puertas de entrar al congreso pretende flexibilizar aún más por ejemplo condiciones de evaluación del desempeño ¿ya? hoy día tenemos un modelo que es bastante normado y pretende flexibilizarse y en situaciones en donde se discrimina a las mujeres aquí van a ser mucho más perjudicadas porque no van a haber reglas claras al respecto y al no haber reglas claras al respecto reglas claras del juego lo que va a ocurrir es que finalmente va a ser tan flexible el modelo según lo que se plantea por la subsecretaría de Hacienda que te pueden cambiar un modelo de evaluación del desempeño un día antes para solo justificar un despido y entonces cuando tenemos mujeres que tienen otras responsabilidades que tienen menos disposición por ejemplo aumentar su jornada laboral a hacer horas extra o un montón de indicadores que no necesariamente son objetivos para medir el buen desempeño pueden ser sujetas precisamente a ser desvinculadas con mayor facilidad entonces que lo que va a ocurrir con esto se van a ver mayormente precarizadas las mujeres más de lo que ya están eso por un lado por otro lado plantea como única medida esta reforma para precisamente que pretende modificar el modelo de empleo público su única medida textual que habla de precisamente relacionada con un enfoque de género tiene que ver con aumentar entregar más entregar dedicación exclusiva a los fiscales que hacen sumarios por acoso laboral y es la única medida que proporciona de manera directa y sin duda todos nosotros sabemos que eso no soluciona el problema que es muy parcial que se requieren por supuesto otras medidas más para poder solucionar los temas de acoso laboral y que por supuesto no es lo único que hoy día se requiere en este modelo y en este estatuto para poder privilegiar el trabajo decente que beneficie a las mujeres y que le entreguen mejores condiciones no habla en esta reforma del modelo de empleo público cómo podemos instaurar medidas que entreguen mayor corresponsabilidad también o espacios de corresponsabilidad o cómo podemos flexibilizar el trabajo en el sentido de que podamos escoger una jornada laboral que nos permita también compatibilizar la vida laboral familiar y personal porque no necesariamente tiene que ver con el cuidado de la familia sino que tiene que ver con el uso del tiempo finalmente como uno quiera distribuir su jornada laboral hoy día hombre o mujer da lo mismo quien quiera disminuir su jornada laboral para desarrollar cualquier otra cosa pierde por ejemplo la asignación profesional en la administración pública entonces hay un montón de cosas en una reforma muy precaria que plantea este gobierno desarrollada a puertas cerradas que precisamente no permite tener mejores condiciones laborales o no permite acciones afirmativas para un mejor desarrollo de las mujeres al respecto cuando se hace la reforma al sistema de alta dirección pública que fue el año 2016 se discutió mucho precisamente de cómo se instauraba un sistema que permitiera establecer cuotas de género para las mujeres y fue altamente rechazado por precisamente ir en contra de nuestra constitución actual y todos sabemos prueba de aquello está que si no establecemos leyes de cuotas no tendríamos hoy día un sistema una un sistema que nos permitiera una una convención constituyente paritaria es muy difícil avanzar si no tenemos sistemas de cuotas lo mismo ocurre también cuando se elige y hay que generar esa externalidad esa externalidad positiva entonces desde ahí fue algo absolutamente rechazado por los legisladores y fue absolutamente rechazado también desde el consejo de alta dirección pública para proponerlo como una medida de reforma de un sistema que todos sabemos que si no partimos con un ejemplo difícilmente vamos a ir cambiando las estadísticas asimismo también las mujeres en el sector público son las que asumen mayor carga laboral de manera informal hay perfiles hay descriptores y perfiles de cargos asociados pero no necesariamente son las labores que se desarrollan una misma mujer y un hombre que llegan que entran juntos a una institución lo más probable es que la mujer logre acceder a un cargo de jifatura mucho más tarde que un hombre aún asumiendo más carga laboral entonces todos esos factores hay que irlos corrigiendo a pesar de tener profundas reformas que se han desarrollado desde el ingreso de Michelle Bachelet como presidenta desde que el servicio civil se empieza a preocupar de establecer políticas en materia de gestión de personas hoy día tenemos dos conjuntos de normas grandes que hablan de establecer cosas que a lo mejor los que trabajamos en gestión de personas son de periogruyo pero los servicios públicos no existían que pretenden precisamente generar mejores condiciones pero hoy día vemos en la administración pública que depende mucho de la voluntad de las autoridades para que esto aplique y en la informalidad muchas veces esto no ocurre a pesar de que existen planes y normas hay mucha descoordinación también al interior entre servicios públicos pueden dictarse ciertas normativas pero no no hay coordinación entre ellas no hay coordinación entre por ejemplo los municipios y el CERNAMEJ no hay coordinación entre el gobierno regional nosotros como gobierno regional por ejemplo tenemos recursos para poder aprobar ciertos proyectos y los municipios no presentan proyectos ya entonces hay que ir estableciendo y ahí viene el gran desafío también para la Natalia y para la Antonia si es que llegan a quedar y que ojalá así sea me encantaría verlas a ambas escribiendo la nueva constitución de no sólo los derechos que queremos consagrar en esta nueva constitución sino que cómo vamos a organizar políticamente administrativamente este estado precisamente para que estas descoordinaciones que son las que no nos permiten materializar las políticas públicas puedan desaparecer y de eso en la administración pública hay mucho y de eso también hay mucho que afecta directamente a las mujeres y también por supuesto es cómo vamos levantando datos estadísticos que nos permitan ir tomando mejores decisiones que sean oportunos en el tiempo precisamente para la asignación de los recursos ya hoy día vemos un proceso descentralizador donde hay traspasos de competencias hacia las regiones que no necesariamente en las regiones nos van a permitir tener mejores políticas públicas entonces también ahí para la Natalia y la Antonia es un gran desafío de ver cómo eso lo ponemos con una mirada de mujer que nos permite tener mayores iniciativas de emprendimiento de capacitación de desarrollo sistemas de cuidado que permitan que permitan tener un espacio distinto el tema de la salud mental hoy día uno cuando va visita está en terreno ve que el principal una de las principales factores que tienen las mujeres incluso es el tema de la salud mental por diversos motivos diversas situaciones que les ha tocado vivir en su entorno que hoy día no tienen acceso a aquello y que eso por supuesto que desde su autoestima hasta acceder a mejores puestos de trabajo hasta un montón de cosas le va influyendo entonces el problema hay que verlo desde una manera integral y hoy día creo yo que el principal error que tiene que se ha tenido en el tiempo es de ir analizando esto como variables absolutamente aisladas y no desde con un enfoque integral que nos permita abordar estas problemáticas pensando en un enfoque yo diría que sistémico e integral y ahí hoy día estamos en una tremenda oportunidad para poder cambiar eso y para poder cambiarlo con todo precisamente pensando en que las mujeres son los pilares fundamentales de la familia la familia como esté constituida lo mismo como siempre detrás en la mayoría es una mujer la que es el pilar de desarrollo Claudio comentando referido a lo que tú mencionabas la importancia que tomarían en este caso si es que llegasen a ser electas Antonia y Natalia yo quería vincular lo que tú señalabas sobre esta inestabilidad también en el sistema público la irregularidad con la que se presentan algunos funcionarios y de eso también nos puede contar mucho Natalia porque ella nosotros para preparar estas presentaciones pedimos unas breves biografías y a mí me llamó mucho la atención una palabra que es muy utilizada en el ámbito de quienes trabajan a un horario que es el voletariado y justamente por eso también quiero presentar a Natalia Corrales ahora que es su turno ella es trabajadora social es magíster en psicología social es dirigente sindical feminista y candidata por el distrito 7 de la coordinadora feminista 8M a través de trabajadoras y sindicalistas en la lista de movimientos sociales poder constituyente a toda costa es una de las fundadoras del primer sindicato de trabajadoras de honorarios de la municipalidad Valparaíso y de la federación de trabajadoras honorarios del estado UNTE vinculándose con diversos trabajadores y movimientos sociales y sindicales de la zona al respecto Natalia yo quisiera preguntarte y para ir finalizando esta discusión ya que el tiempo apremia pero vamos a darte tu tiempo que habíamos prometido como trabajadora social y habitante de la costa puedes apreciar una realidad distinta a la centralista que acoge a Santiago a la región metropolitana pero al respecto ¿cómo crees desde el ámbito sindical se puede aportar al debate de políticas públicas sobre género y en tu rol como candidata constituyente que es lo que nos llama más la atención que también es lo que le preguntamos a Antonia ¿por qué el género se debe tomar la agenda pública? ¿cómo se convencerá a los sectores más conservadores de la sociedad que se debe incluir y relever el feminismo? Gracias chiquillas compañeras las escuché con atención es muy interesante poder tener este espacio para poder también retroalimentar ¿no es cierto? y yo voy a hablar desde la experiencia como trabajadora precarizada y como dirigente sindical también precarizada porque las trabajadoras y trabajador honorario no tenemos derechos sindicales entonces en ese sentido podríamos partir diciendo que nuestra organización como dirigentes sindicales como organización del voletariado que le llamamos ¿cierto? porque somos falsas y falsos asalariados que cumplimos funciones permanentes la universidad está llena ¿cierto? cumplimos funciones permanentes pero no tenemos contratos de trabajo que garanticen nuestros derechos laborales nosotras y nosotros tuvimos que buscar una forma de organización sindical perdón he hablado mucho hoy día porque nuestra calidad contractual no encajaba con las formas tradicionales del sindicalismo ¿ya? no encajamos con la ANEF no encajamos en la CUT no encajamos en los sindicatos del sector privado entonces tuvimos que buscar también nuestras formas nuestra manera de poder organizarnos porque la única manera también entendíamos de reivindicar estos derechos laborales vulnerados por más de 25 casi 30 años diría yo era a través de la organización y conformamos estos sindicatos de trabajadores que las figuras son un sindicato de trabajadores independientes ¿ya? en rigor no tenemos derecho a negociación colectiva ni nada pero el poder y la potencia de la organización hace y logra que podamos ir incorporando derechos laborales en nuestros contratos que sin duda también tambalean cada vez que cambia el gobierno o cambian los alcaldes y eso da cuenta también de cómo es la precariedad laboral ¿cierto? que se pueden despedir en cualquier momento y que esto además se agudizó ahora en periodo de pandemia donde vemos que se agudiza la violencia la violencia en la casa ya lo comentaba mi compañera Andrea la violencia en la calle la violencia política y la violencia en el trabajo ahí me detengo para recordar que el gobierno cerró un programa de que que era un programa que beneficiaba entre comillas directamente a las mujeres trabajadoras más precarizadas que es el programa 4 a 7 que lo mencionaba Antonia y cierra este programa lo suspende ilegalmente bajo la figura de la suspensión laboral que es un proyecto de ley que ustedes saben aprobó el congreso en que fue aprobado por distintos partidos políticos no solamente de la derecha ¿cierto? sino no hubiese sido una ley y se permite la suspensión del contrato de la ley los trabajadores que hasta la actualidad no fueron recontratados en el caso del programa 4 a 7 derechamente despedido y despedida y en el caso de las trabajadoras y trabajadoras del retail la mayoría no fueron recontratados o recontratadas además la mayoría de los despidos que ocurrieron durante la pandemia fueron despidos de compañeras de mujeres sabemos que vivimos esta discriminación laboral pero como les comentaba se agudizó durante la pandemia y despedidas estando en periodo de foro maternal lo que da cuenta que aún estando contratadas bajo código del trabajo que a veces se eleva a un nivel de estabilidad laboral no contaron con estabilidad laboral un juez determinó que sí podían ser despedidas con sus guaguas en brazo entonces fueron despedidas en clave constituyente nosotros en nuestro programa lo que decimos es que tenemos que tener un estado garante de derechos en que se consagre entre otras cosas el derecho al trabajo estable el derecho al trabajo digno para terminar con la precaria laboral y sin duda el reconocimiento de las labores de cuidado como trabajo remunerado más allá del reconocimiento de este trabajo que aporta el 22% del PIB nacional sino que también pensando a futuro y pensando en las pensiones porque las mujeres también somos mucho más precarizadas en pensiones y mujeres que se han dedicado toda la vida a cuidar entonces se encuentran viviendo una vejez precarizadas abandonadas por el estado y muchas veces también cautivas de sus agresores porque son quienes le sostienen económicamente entonces y ese cautiverio también se agudizó ahora durante la pandemia y bueno no lo voy a mencionar porque ya ustedes lo comentaron entonces nosotros como organizaciones sindicales como trabajadoras como trabajadoras precarizadas que vivimos estas injusticias a diario entendemos que la política pública y aquí desde el trabajo social y hay una bandera de lucha también desde el trabajo social por una ley del trabajo social también que regule esto las políticas públicas hasta la actualidad no se desarrollan considerando los contextos los territorios las voces de los territorios las voces de la y los trabajadores que somos quienes ejecutamos las políticas públicas ¿cierto? y que además las ejecutamos en condición de precariedad laboral entonces cuando se elabora una política pública y se ejecuta una política en el territorio esa política generalmente fracasa porque no le hace sentido a la población objetivo ¿cierto? entonces cuando también vemos que el gobierno aquí me voy a lo que hablaba la Claudia cuando el gobierno aplica esta consulta ciudadana entre comillas participativa para determinar nuevas formas de relaciones laborales al interior del estado y no considera a la y los trabajadores porque no consideró las organizaciones sindicales dentro del estado y tampoco considera los territorios y las organizaciones territoriales y sociales porque una consulta online a mi juicio no es suficiente ¿cierto? no es suficiente nos damos cuenta de que la mirada que tiene este gobierno y la mirada que ha tenido el estado a través de todos los gobiernos hacia atrás sobre la modernización no considera la participación de los trabajadores ni de los territorios y en clave constituyente podemos decir que nosotras en nuestro programa planteamos que se tienen que ampliar ¿cierto? las formas de participación a través de mecanismos de participación directa que doten a los territorios de una nueva voz de una voz que tenga relevancia en las decisiones que se tomen a nivel país y también local para que justamente dejemos de sentirnos también ajenas y ajenos a las políticas públicas y a las decisiones que toman los gobiernos y principalmente en el caso de las mujeres que desarrollamos funciones dirigenciales hasta cierto nivel no más ¿o no? porque en los barrios está lleno de compañeras que son dirigentes que son las que han levantado a las bollas comunes ¿cierto? que están sosteniendo la vida en comunidad y que dicho sea de paso en el programa nosotras planteamos también voy a ir hablando en clave constituyente para hacerla más corta también planteamos que el el centro el núcleo central de la sociedad como se plantea actualmente en esta constitución escrita en dictadura ¿cierto? que tiene sus bases en el en el en la protección de la propiedad privada por sobre la biodiversidad y la vida y las comunidades debiese ser en vez de la familia como además hay una discusión amplia sobre lo que significa familia y qué es familia debiese ser la comunidad desde esa mirada desde la comunidad ir fortaleciendo las formas de participación social las formas de participación democráticas y directas vincularlo también con el sistema plurinacional comunitario de cuidado porque la comunidad es la que nos cuida no el Estado entonces en ese escenario como como dirigentes sindicales y como trabajadoras también nos vemos inmersas y sabemos que tenemos que involucrarnos mucho más pero también luchar para que existan estas nuevas formas de participación y mecanismos de democracia directa para que las mujeres y disidencias sexuales dejen de estar relegadas a las dirigencias solamente barriales y quizás sindicales y quizás dirigenciales en los sindicatos porque la mayor parte de las veces las mujeres cumplimos roles que tienen que ver con la división sexual del trabajo en los sindicatos en las organizaciones sindicales la secretaria la que toma nota entonces para ir avanzando y liberándonos de esta de este estigma también de la división sexual del trabajo hacia nosotras en todos los aspectos de la vida la casa el trabajo el estudio el sindicalismo es muy importante ir abriendo los espacios a través de nuevos mecanismos de democracia directa de consagrar también el derecho a la comunicación a la libertad de expresión dentro de la constitución en este estado que nosotras imaginamos como un estado garante de derechos enmarcado en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas no sé si pude responder todas las preguntas afortunadamente sí y yo creo que también quedan muchas preguntas pendientes también para todo el panel pero lamentablemente por temas de tiempo no podríamos continuar pero por eso lo hice breve agradecer así es claro no y justamente agradecer también porque hay muchos quienes también nos estaban viendo y quisiéramos aprovechar de leer algunos comentarios que nos llegaron que digamos desde ya son bastante son para nuestras perdón para las candidatas a la constituyente ya que todos si quieren votar por mí yo feliz este es un espacio feminista de confianza somos mujeres entonces vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejan por aquí por aquí dicen Ana María Moreno dice grande Nata eres seca saludos para Ana María Moreno también hay muchos comentarios para ti Natalia dice muy clara Natalia Corrales constituyente también aquí Besna dice por aquí va a aparecer en pantalla saludos a todas las panelistas y compañeras feministas Andrea Poblete Falcón Claudia Jasbun Paila y Antonia Orellana Guarelo arriba las que luchan es verdad arriba las que luchan compañeras también bueno al principio nos enviaban algunos emoticones también algunos corazones muchos saludos para todos llegaron unas preguntas las vamos a dejar para un próximo conversatorio pero también por ahí grande gran candidata Antonio Orellana también nos saludan nos envían saludos a Loreto así que bueno compañeras yo creo que hemos llegado al término de esta conversación nuevamente queremos dar gracias a todas quienes se sumaron a quienes estuvieron atentos durante la visualización la transmisión de esta actividad como diplomados en estudios de género de la Universidad de Chile y como Universidad de Chile queremos plantear estos temas porque sabemos que en la sociedad civil es importante discutir es importante avanzar en la discusión nacional en torno a las temáticas de género en torno a las políticas públicas que eso es lo que finalmente va a tomar nuestras vidas y lo que viene con las futuras generaciones también quizás quisiera hacer una última invitación también a quienes nos vieron en esta actividad les contamos también que se encuentran abiertas a las postulaciones a los diplomados de la facultad de ciencias sociales en temas de género están hasta el 19 de marzo en la página sec.cl y finalmente como le comentaba a las compañeras quisiera entregarle dos minutos como máximo para respetar el tiempo de todas las compañeras para que se despidan y para que entreguen un saludo a quienes las vieron y a quienes prontamente también van a poder ver este video que va a estar disponible en nuestras redes sociales así que partimos contigo Loreto vamos a hacer que la pantalla te ponga en grande a ver vamos a ver si esto funciona de inmediato ahora sí adelante Loreto no bueno no más que agradecer a las panelistas ahora sí ahora sí ya 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 solo agradecer a las panelistas como que se tocaron varios temas bien interesantes que están en el debate actual el tema de cuidados que está súper en el debate el tema de la violencia el tema de cómo el Estado nos mira a las mujeres cómo nos construye como como lo que hablaba Antonia la maternidad y todas estas políticas más neoliberales un poco que va tomando el Estado hacia las mujeres como el emprendimiento individual o el empoderamiento individual que se enmarcan también dentro de un modelo de desarrollo neoliberal y competitivo y que atentan contra también estas organizaciones más comunitarias que también se habló harto de las organizaciones de mujeres en las poblaciones las mujeres santestinas o sea siempre ha habido organización y creo que fue súper interesante el conversatorio y nada más agradecer a quienes nos dieron y a quienes nos dieron ahí de panel y a ti Monserrat también gracias 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 Loreto y ahora es el turno de Andrea así que aparecerá en pantalla ahora si bueno si muchas gracias Monserrat mira bueno junto de volver a puntualizar y en orientación a lo que la Nata también mencionaba en que es inseparable como el diseño de la política pública respecto a que él implementa la política pública como sostener la relevancia también de mirar y de esta transformación que requerimos del Estado como empleador y de revisar también cuáles son las condiciones habló ahí del programa 4 a 7 también yo que trabajo en violencia día a día veo la precarización también de las compañeras y compañeros que trabajan en esos programas y que cada vez con una mayor demanda con una mayor visibilización también quizás del fondo por ejemplo y sin poder atender esa alta demanda entonces entonces ahí hay un desafío de cara a este proceso constituyente que desde como lo hemos construido no se abre ni se cierra ¿no? en esta nueva asamblea que se va a conformar y en escribir una convención sino que desborda ese espacio y en ese desborde también es importante poder ir generando las organizaciones desde el movimiento social que van a sostener estas transformaciones radicales porque si bien somos las mujeres quienes sostenemos la vida nosotras en el comité de trabajadoras y desde el movimiento feminista que soy parte que como dice Antonia es amplio y diverso apostamos por una socialización radical también de la vida no queremos seguir siendo las que sostenemos la vida a costa de la precarización de la misma por lo tanto esto debe ser transformado y desde ahí estamos en un contexto en donde lo constituyente es una vía pero no se cierra ni se abre ahí desde ese lugar y como para ir precisando dos cosas quisiera mencionar que como comité de trabajadores y sindicalistas en clave de poder generar otro tipo de organizaciones reconociendo que todas las mujeres somos trabajadoras estamos en un proceso también de impulsar la organización feminista de las trabajadoras que sea un espacio distinto a los espacios sindicalistas tradicionales y que pueda abrir también a espacios orgánicos a otras mujeres que por el mismo sindicalismo tradicional no encuentran lugares de orgánica en donde podamos ir trabajando en la transformación también de cómo se divide y cómo se entiende el mundo de los trabajos y para terminar ponemos foco en el sistema de cuidados pero no a secas sino que en el sistema plurinacional de cuidados y por qué lo pluri porque reconocemos la multiplicidad de pueblos que habitan este territorio y desde ahí quisiera cerrar con la gran deuda histórica que tienen las políticas públicas en materia del trabajo con las mujeres indígenas que muchas veces es altamente instrumentalizado muchas veces en su mayoría son incorporadas en la elaboración de los planes de igualdad de oportunidades por ejemplo como instrumentos vectores y después se les da la espalda y en ese sentido también quisiera enfatizar un poco en respuesta a esta idea de género que hablaba Antonia que como muy desde lo tradicional y desde una idea homogénea de la identidad de lo femenino también porque esto no tiene que ver tan solo con las mujeres sino que también tiene que ver con lo femenino con lo masculino por cierto y su comprensión la deuda histórica que tienen las políticas públicas y el Estado para los pueblos indígenas y en específico para las mujeres de los pueblos indígenas por eso nosotros apostamos por un sistema de cuidados pero por un sistema plurinacional de cuidados en donde también los pueblos autodeterminadamente definan cómo se distribuyen los mismos al interior de sus lógicas comunitarias culturales y materiales eso muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir con estas tremendas compañeras gracias a ti Andrea y bueno ahora el turno de Antonia para sus palabras finales aparece en pantalla creo que no aparece ups a ver estamos estamos intentando para que ahí sí ahora sí solo quería enfatizar que este modelo de empleo público ha venido respondiendo al consenso de Washington que es neoliberalismo puro y desde ahí se han venido recortando las contratas las plantas pero aumentando los honorarios desvistiendo un santo para vestir otro ¿cierto? y que el modelo actual de empleo público en Chile responde a un diseño ideológico diseño ideológico que se ha resguardado a través de una constitución ¿cierto? que fue creada precisamente para defender la mercantilización de la vida y de sus aspectos más esenciales y lo que tenemos hoy es una oportunidad para poder eliminar esos topes y por lo tanto entrar a un nuevo ciclo político y que de la estrategia de la táctica de nuestra capacidad política ¿cierto? de no poner el proceso constituyente como un momento de visibilización mera sino de concretar avances políticos concretos que nos metan a las mujeres en una nueva etapa pero no solo a nosotras ¿cierto? sino que como bien decía la peruana Gina Vargas lo que es malo para la democracia es bueno para las es malo para las mujeres ¿cierto? y por lo tanto las formas en las que nosotras profundizamos y radicalizamos las democracias tienen efectos en la sociedad toda ¿cierto? tenemos una oportunidad ahora tenemos una oportunidad de poder concretar en la convención constitucional pero también en todas las venas ¿cierto? en todos los pilares que tiene este proceso constituyente que no necesariamente son solo la convención y por lo tanto necesitamos de una discusión táctica y estratégica que tal como lo hizo el MEMS en los años 30 tal como lo hicieron las mujeres opositoras a Pinochet en los años 80 y tal como pudimos por ejemplo defender la pastilla del día después del 2008 o defender la causal de violación en el 2016 pese a que no era nuestra ley ¿cierto? seamos capaces de construir en diversidad reconociendo nuestros matices distintas formas de organización estrategia en común para el proceso constituyente ese es el llamado al que al que hemos acogido nosotras como feministas en la lista apruebo dignidad y ese es el trabajo que también hemos estado haciendo y que nos llevó a poder tener paridad en la convención constitucional ¿cierto? encontrar los puntos concretos de encuentro aunque de repente sean difíciles de encontrar como el punto del caramelo pero encontrar esos puntos concretos de encuentro que van a abrir y deserrajar esta constitución y por lo tanto meternos en una nueva etapa política que tenga otros horizontes de derechos y no los actuales eso gracias a todas gracias Antonia bueno ahora el turno de Natalia vamos a ver que aparezca ahí aparece adelante Natalia ¿cuántos minutos eran al final? idealmente dos minutos para que podamos respetar el tiempo de todas las compañeras yo te escuchaba a las chiquillas hablando miren la verdad es que yo soy candidata de una de una lista la lista de movimientos sociales del distrito 7 comparto lista con no más AFP con un compañero de la isla Juan Fernández con un compañero de de ecosalvajista una compañera que representa la autogestión comunitaria y un compañero que es desde el mundo sindical portuario entonces nosotras y nosotros que compartimos programa también con la coordinadora feminista porque no podría yo estar en una lista donde no se comparte el programa planteamos que el proceso constituyente no empieza ahora ni termina en abril el proceso constituyente empezó hace muchos años cierto cuando hace muchos años ya salíamos en las calles a las calles varias y varios exigiendo asamblea constituyente yo incluso fui apoderada en esa época para el marca tu voto y la necesidad que tienen los pueblos de Chile de transformar la forma en que se organiza esta vida cierto requiere que nosotras y nosotros nos hagamos responsables de que este proceso constituyente va a ser un proceso de vínculo permanente con los territorios con los territorios con las organizaciones y con las personas en general así es que vamos a hacer énfasis también hablando desde el procedimiento en cómo se va a estructurar el reglamento del proceso constituyente y que en ese reglamento se incorporen estas características estas necesidades y estas obligaciones en realidad de que los constituyentes rindan cuentas públicas permanentemente en los territorios que las sesiones sean públicas y eso tiene que ver con la transparencia y con ir rompiendo las desconfianzas que hay desde las personas hacia las y los actores políticos hoy día yo que andaba en la feria la gente está muy decepcionada de los partidos políticos y es preocupante y es una lástima porque los partidos políticos efectivamente cumplen un rol importante en la sociedad ¿cierto? sin embargo es necesario ir rompiendo con esto y que los partidos se vayan yo creo que reivindicando o cumpliendo las expectativas que efectivamente debiesen cumplir ¿cierto? entonces la idea es que esta constitución sea un proceso participativo un proceso popular de consultas y trabajos permanentes incorporando plebiscitos si es necesario y que además dentro del proceso constituyente independiente aparte de la participación permanente que vamos a tener ir avanzando en nutrir nuestros programas porque los programas tampoco se cierran ahora los programas constituyentes tienen que ser nutridos permanentemente por los territorios y por las organizaciones así que nada más que dejarles un abrazo agradecerles la invitación y espero que esta nueva constitución la podamos construir desde los pueblos que no que no la escriban las mismas personas y los mismos partidos que mantuvieron el orden durante estos 30 años y que precarizaron nuestras vidas que han aprobado las leyes antivarricadas que criminalizan la protesta social que han aprobado proyectos de ley que finalmente nos perjudican más que nos favorecen que han rechazado por ejemplo la el proyecto de ley de educación sexual integral que rechazan el aborto y que no son providas sino que son antiderechos de las mujeres así es que nada más que decir un abrazo grande y agradezco la invitación saludos a las compañeras y que les vaya bien también a Antonio gracias Natalia y bueno ahora el último turno de Claudia no estaba olvidada por ahí y por favor dos minutos ya que como comenté las compañeras están con compromiso pero bueno adelante palabras finales y saludos a todos quienes nos ven muchas gracias Montserrat bueno decir que el estado y la función pública finalmente requiere de estabilidad laboral y esta estabilidad laboral no es meramente para no es meramente para porque queramos nosotros los dirigentes sindicales las dirigentes sindicales solo tener mejores condiciones laborales que que el resto de los trabajadores y las trabajadoras de de Chile muy por el contrario es precisamente para que las políticas públicas trasciendan los gobiernos de turno y se puedan materializar a lo largo de los años independiente de quién nos gobierne ese es el fin último por el cual la estabilidad laboral debe ser eh fundamental y hemos visto también con este gobierno que es un gobierno de corte neoliberal que precisamente su único objetivo ha querido precarizar cada vez más el empleo público y en esa precarización precisamente las mujeres son las que nos vamos a ver más afectadas si ya estamos afectadas en un trabajo precario nos vamos a ver mucho más afectadas porque lamentablemente aquí van a sufrir con esta reforma que bien decía Natalia la pretende como institucionalizar o validar desde una encuesta sin el trabajo que debería haberse hecho desde los desde los movimientos sociales y las dirigencias sociales eh la pretende validar desde ahí no es trabajada con las y los trabajadores eh lo va va a precarizar aún más el empleo público y las mujeres nos vamos a ver mucho más afectadas eh y eso se va a traducir finalmente en que van a haber menos oportunidades de desarrollo para todos pero más aún para las mujeres eh y precisamente van a desaparecer las plantas las contratas eh y también los honorarios porque nos van a a pasar a una especie de código del trabajo eh un trabajo mucho más eh inestable porque se le pone precio al empleo público se le precariza mucho más y eso no nos va a permitir eh tener esta estabilidad requerida precisamente para trascender los gobiernos de turno eh y en tema de eh mujer vamos a quedar mucho más olvidadas eh y se imaginan ustedes hoy día todas las políticas públicas que tienen que ver con materias relacionadas a eh o que inciden de manera directa en el producto interno bruto son las que se les asignan recursos y todas aquellas como por ejemplo la niñez o mujer y género son bien olvidadas por este gobierno y también por otros y eso es algo que tenemos que cambiar hoy en día y ahí está el desafío de qué horizonte nos vamos a trazar para nuestro país y está demostrado que si no hay mujeres que piensen en ese horizonte precisamente no va a haber un cambio profundo yo lo vivo a cotidiano en el gobierno regional si no somos si no somos nosotras las mujeres quienes no ponemos estos temas lamentablemente es olvidado y afortunadamente y aquí es un punto de consenso entre las mujeres de izquierda y de derecha que estamos en el consejo regional así que las invito en este proceso que estamos viviendo hoy día en Chile a que voten por mujeres porque quiero tomarme algo que dijo la Natalia hoy día por ejemplo en el directorio nacional de la ANEF no hay ley de cuota y es un directorio en que mayoritariamente somos mujeres pero el presidente sigue siendo un hombre entonces las mujeres mayoritariamente votan por hombres más que por mujeres incluso se les asignan los cargos de mayor responsabilidad a los hombres entonces es un cambio cultural profundo y hoy día que estamos tenemos precisamente una ley de cuotas muy bien hecha que es inédita en que aquí varias de nuestras compañeras participaron en que así saliera muy bien hecha hoy día también el llamado es que votemos por nosotras no solo en este proceso histórico que estamos viviendo hoy día sino que también en todos los cargos que tengamos que escoger desde las juntas de vecinos las dirigencias sindicales y a donde sea porque precisamente en la medida que vayamos ocupando estos espacios de representación también vamos a ir rompiendo los cercos lo mismo cuando tengamos que escoger con quien trabajar escojamos trabajar también con compañeras más que con hombres y empezar a también nosotros entre nosotras a abrirnos caminos porque no siempre es así nada les deseo el máximo de los éxitos a mis dos compañeras que están aquí una compañera de partido la Antonia y otra compañera de lucha sindical que nos hemos topado en muchas batallas así que les deseo el máximo de los éxitos a la Natalia y a la Antonia y muchas gracias que el diplomado sea muy fructífero para todos los alumnos y las alumnas este no es un tema solo para las mujeres porque también los hombres tienen que cambiar la conciencia y tienen que empezar a conocer estas materias así es así es Claudia y bueno para finalizar completamente esta transmisión vamos a hacer lo que habíamos prometido desde un inicio queremos tomar una fotografía final para que quede registro de esta actividad cada una con su pañuelo verde o su pañuelo morado o el elemento simbólico que más ah Antonia ahí va a buscarlo perfecto no hay problema la esperamos para que todas aparezcan queremos que todas aparezcamos del modo en que ustedes deseen pero que aquí pueden aparecer con el puño en alto pero de que se note que aquí todos somos todas somos feministas todos todas y todos así que vamos a tomar la fotografía final ahí se nota perfecto muchas gracias compañeras a todas a todos y a todos quienes nos vieron quienes nos acompañaron durante esta hora y media de conversación sabemos que es harto pero que es un momento fructífero que es material que le va a servir a muchas personas a quienes incluso no pueden llegar a este conocimiento que no pueden pagar este conocimiento y justamente también para eso para eso porque queremos democratizar el conocimiento y ahí está el corazón de la Universidad de Chile de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y de nuestras candidatas perdón de las candidatas feministas que nos acompañan el día de hoy hasta pronto compañeras un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión y en una nueva constitución chau chau muchas gracias que estén bien un abrazo un abrazo un abrazo compañera un abrazo un abrazo un abrazo